Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo que va a ser especialmente breve voy a explicaros qué es FTX Global, qué es lo que ofrece y en qué nos puede mejorar nuestra experiencia de simulación. Bien, para explicarlo voy a utilizar primero una sección de las preguntas frecuentes de Relándalus en mi aerolínea. Dentro de la sección de preguntas frecuentes hay un apartado de software y configuración y luego hay uno que es la importancia de mantener el orden en la biblioteca de escenarios. Bien, esto que estáis habiendo aquí, esta imagen es la imagen de una malla. Una malla es simplemente aquello que da relieve, que da forma, que le da 3D a los escenarios. Como estáis viendo esa malla no tiene ningún tipo de textura. La textura es precisamente cómo vamos a pintar esa malla, qué visualización le vamos a dar. Aquí por ejemplo, este valle podría ser perfectamente de un río, con lo cual aquí podríamos pintar o dibujar un río y todo lo que es un valle. En toda esta zona es evidente que sería zona de montaña. En la parte superior podríamos poner un poco de nieve y quizás algún cultivo por la parte de abajo, etc. Pues eso es lo que son las texturas, aquello que se pinta, que se dibuja encima de lo que es la malla. Aquí tenéis más o menos cómo sería la estructura. Los escenarios base que llevan sus mallas principales, luego de escenarios particulares, después añadimos las texturas y por último encima colocamos los objetos. Bien, tenía antes un vídeo en el que comparaba las texturas originales con las texturas de FTX Global, pero por un problema de grabación no coincidían, no he podido hacer la comparación que yo quería y luego resulta complicado de repetir porque FTX Global sustituye las texturas de Fly Simulator de modo que para poder cambiar entre una y otras es necesario desinstalar por completo FTX Global y luego volver a instalar. Entonces, bueno, pues simplemente me conformo con este vídeo que creo que también se va a entender. Bien, en la página oficial, como digo, tenéis un montón, una cantidad enorme de ejemplos de lo que ofrece FTX Global, así que, bueno, pues aunque no tengáis el vídeo creo que os puede servir. Como podéis ver en las imágenes hay muchos tipos de texturas de cultivos y de otras áreas que no están disponibles de ninguna de la manera en Fly Simulator y, bueno, una por defecto y una cuestión importante, aunque en algunas capturas, por ejemplo, aquí se ve el cielo espectacular, cuidado porque lo único que ofrece FTX Global son texturas de suelo pero no de cielos ni de agua, esas texturas las tendríamos que generarlas con algún extra, con algún plugin adicional como puede ser, por ejemplo, los de Real Environment Extreme, Rex, que se los dejaremos para otro vídeo. Bien, pues como vemos, aparte de texturas también se actualizan objetos, tanto edificios personalizados como edificios nuevos. Como veis, esta textura es otra textura también bastante diferente de lo que puede ofrecer Fly Simulator por defecto y, como decía, también se incluyen algunos edificios singulares muy conocidos de algunas ciudades, en este caso estaremos viendo de Viena y aquí Riyad, en Arabia Saudí. Y también, además de estos edificios, también vamos a encontrar edificios comunes, edificios de los que podemos, genéricos, que podemos encontrar en cualquier ciudad, por ejemplo, este es lo que ofrecería Kathmandú en Nepal. Aquí tendríamos Los Ángeles, como veis, incluye también algunos edificios personalizados. Y bueno, pues simplemente os invito a que reviséis esta biblioteca, esta galería de imágenes donde podéis ver un poco lo que ofrece. Personalmente, me parece, bueno, aquí tenéis también otra de edificios genéricos vista desde arriba. Personalmente, para mí es una inversión que sí que merece la pena, pero, en fin, como decía, echadle un vistazo vosotros a las capturas y por ahí decidiréis. Una cuestión importante a la hora de, bueno, aquí tenéis Copenhagen, como veis, el tipo de casas es bastante más representativo de la zona por la que volamos, incluso cuando volamos en zonas de Oriente Medio y Asia podemos ver muchas mezquitas características de esa zona, de esa religión. Y como decía, a tener en cuenta que hay numerosas actualizaciones, en la página principal de FTX encontramos el apartado Support y ahí podemos descargar todas las actualizaciones. En el momento de hacer este vídeo la última versión es la 1.20, pero previamente vamos a necesitar tener instalada la versión 1.10, con lo cual primero hay que aplicar este parche y después se aplica esta segunda actualización. Pero, además, hay otra actualización que no todo el mundo conoce que va al final del todo en la parte inferior, que son las Orbs Libraries, las librerías, lo que actualizan es precisamente todos los objetos 3D que se insertan encima de esas texturas. Así que aseguraos también de que vais actualizando. La versión, como veis, simplemente indica la fecha. 14.0.3.2 se lea al revés, sería esta versión salió el 2 del 3 del 14, el 2 de marzo del 14. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en algún otro vídeo analizando algún otro producto.